Dijo el Che, contrarrevolucionario es aquel que lucha contra la revolución, pero también es contrarrevolucionario el señor que valido de su influencia consigue una casa, que después consigue los carros, que después viola el racionamiento, que después tiene todo lo que no tiene el pueblo y que los tenta, o no los tenta, pero lo tiene. Ese es un contrarrevolucionario, a ese sí hay que denunciarlo enseguida y que utiliza sus influencias buenas o malas para su provecho personal o de sus amistades. Ese es contrarrevolucionario y hay que perseguirlo y aniquilarlo. El oportunismo es un enemigo de la revolución y florece en todos los lugares donde no hay control popular. Todos aquellos que, hablando de revolución, violan la moral revolucionaria, no solamente son traidores potenciales a la revolución, sino que además son los peores detractores de la revolución. De eso estaremos hablando hoy. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura a la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filósofo de los acontecimientos. Yo quiero ver cuándo es el próximo Con Filo, qué día sale, los martes. No me lo pierdo. A tienda, compadre, al televisor, que el próximo Con Filo, no me pierdo yo. Oye, María, llama a Zulema, Perico y Aurelio, al resto del vecindario que ya están tocando el tema. Sí, señor. Ahí voy a estar yo. No quiero chiste. No quiero... Es difícil no hacer chiste, la verdad, pero nos resistiremos a la tentación, por mucho que los odiadores nos brinden la posibilidad. En el fondo son nuestros más entusiastas patrocinadores. Sin ellos la vida sería más aburrida. Pero no va a ser esta una misión divertida. Vamos a hablar de algo serio y doloroso para cualquier revolucionario. Hace pocos días se hizo pública una investigación que determinó que el ex viceprimer ministro y ex ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, cometió graves errores en el desempeño de sus funciones y que el Ministerio del Interior, a propuesta de la Fiscalía General de la República, el Buró Político del Comité Central del Partido y el Consejo de Estado, tomaría cartas en el asunto. En la nota que divulgara todo nuestro sistema de prensa pública, se advertía también sobre una campaña propagandística contra Cuba que se desataría al conocerse estos hechos. Y así fue. Todos y cada uno de los odiadores ha acogido con entusiasmo esta noticia. No solo tratando de capitalizar a su favor el potencial acto de corrupción, sino sacando a pasear elaboradas tramas conspirativas, cada vez más hiperbolizadas. Como en otras ocasiones, les hemos servido el combustible. Luis Toledo Sández, en un artículo publicado en el portal digital de la Unión de Periodistas de Cuba, Cuba Periodistas, y que desde aquí recomendamos, dice sobre la corrupción. No hay propaganda enemiga que sea más nociva. Y agrega, refiriéndose a que se corrompe, es cómplice de los más encarnizados enemigos de la nación. Sin embargo, y como el propio Toledo Sández afirma, no debemos dejarnos morder por la desconfianza irracional, y menos aún por estados de opinión y campaña que pueden tener origen y fines variopintos, pero coinciden en hacer daño. Frente a esa avalancha de fake news, titulares, sensacionalistas y manipulaciones, solo nos queda remitirnos al legado ético de la revolución. Nosotros no vamos a hablar de lo que no sabemos, con datos que, lógicamente, aún no tenemos. No vamos a dedicarnos al negocio turbio del sensacionalismo o de la especulación. Respetamos demasiado a los que nos atienden. Pero sí podemos recordar que en momentos tan o más difíciles como estos, se ha actuado con justicia y con transparencia. ¿Usted cree que usted pudiera algún día llegarse a sentir feliz como Pablo Escobar, sabiendo que está asesinando una buena parte de esta humanidad para enriquecerse y para hacer hoteles en Cuba? ¿Y cree usted que esta revolución merece la indignidad de desarrollar su turismo a partir de un dinero manchado por la droga y manchado por la sangre y la degradación de, sabe yo, cuántos cientos de ciudadanos del mundo? A partir de ese día, Cuba, más vale que desapareciera de la faz de la tierra. Si este país va a vivir a cuenta del negocio de estos señores. No, lo que pasa es que todos esos mecanismos existen. Ochoa, ¿pero a qué precio? ¿A qué precio? ¿La salud del pueblo? ¿A qué precio? ¿La salud del mundo? Porque si fuera un negocio de buscar, no sé, brillante, hasta los marfiles, estos trasnochados del Congo, se le podría perdonar. Pero droga, Ochoa. Sí, claro. Cocaína, Ochoa, para envenenar pueblos enteros. Pero yo digo, ¿usted es el mismo Ochoa de Etiopía? Posiblemente no. Como cuando se comprobó que el general Hernando Ochoa y otros altos cargos y directivos dentro y fuera de los cuerpos armados se habían corrompido, estamos convencidos de que solo a través de la verdad, la transparencia y la justicia sin dilación se recobra la confianza resquebrajada por aquellos que no estuvieron a la altura de los sacrificios del pueblo cubano, esos que, consciente o inconscientemente, pusieron o ponen en riesgo la seguridad de nuestra nación. Pero hagamos un alto en el camino y dejemos que Gabriela Fernández vuelva al tema de Palestina y de las muchas formas en las que se lucha por esa causa. Porque el silencio ante el genocidio también es una forma de corrupción. Y siempre tendremos eso en la mira. El domingo, mientras la gala de los Oscars hacía honor a lo que premia simulando que todo está bien con la humanidad, miles de personas se reunieron a recortarles a quienes pisaban la alfombra roja el contraste de su pasarela con la sangre en el suelo palestino. Desde Cuba estamos convocando a mujeres latinoamericanas a una acción de denuncia contra el genocidio colonialista israelí, que dura ya 75 años. Somos plenamente conscientes de que nuestros destinos están entrelazados con nuestras hermanas y hermanos de Palestina. Por eso, utilizando nuestro cuerpo como vehículo de protesta, cortamos nuestro cabello, preciado por el patriarcado como símbolo de belleza y feminidad, para evidenciar el despojo que el pueblo palestino sufre en sus cuerpos y territorios. Seremos 75 mujeres rapándose frente a cámara para contar la barbarie de 75 años de ocupación. El pelo crece, los niños asesinados no. Mientras continúa el genocidio, cualquier espacio o fecha que aparente normalidad, debes recordarnos que no hay nada menos normal que el imperialismo y sus consecuencias. Recientemente fue el 8 de marzo y además de ser un día para que todas y todos recapacitemos sobre las brechas de género que todavía existen en nuestra sociedad y a nivel global, este 8 de marzo también fue una fecha para recordar que en Palestina nos están matando. Porque nada se parece más a nosotras que a nosotras en cualquier parte del mundo. En todos los idiomas se nos vulnera, en todos hablamos de empoderamiento y quien nos violenta y nos mata en cualquier parte del mundo se parece mucho al que violenta y mata en Gaza con el alivio de la impunidad. Por esta razón, un grupo de mujeres que habla de luchas en buen cubano está convocando a una denuncia en contra del genocidio israelí en Palestina. Pero que sean ellas quienes nos cuenten. Bueno, nos rapamos por Palestina porque hay que hacer algo. Y esto es algo concreto. O sea, este mundo que valora en demasía la belleza, el dinero y el éxito. Y dentro del éxito y la belleza está el cabello de la mujer. Nosotros dijimos, bueno, pues rapémonos para llamar la atención del mundo. De ese mundo que todavía está dormido porque hay otra parte del mundo que sí se da cuenta que hay un genocidio en curso. Que mientras estamos haciendo nuestra vida, por muy dura que sea, por mucha carencia que tenga, está habiendo un genocidio. Hay misiles matando niños. Hay niños debajo de los escombros. Hay madres de niños debajo de los escombros. Hay niños que están siendo amputados sin nada para aliviar su dolor. Entonces, hay que parar el genocidio. Hay que parar la ocupación. Tienen que retornar los desplazados a Palestina. Tienen que entrar la ayuda humanitaria y eso tiene que ser ya. Hay que unirse. Un abrazo. Denunciar de todas las formas posibles la masacre en Palestina es un deber feminista porque la lucha es en contra de todas las formas de opresión y porque invariablemente las mujeres nos encontramos en una situación de mayor vulnerabilidad. Pero es principalmente una responsabilidad social. Tenemos el deber de no olvidar. Nos vemos en la mira. Es duro, sí, y es amargo. No puede resultar agradable para nadie en absoluto. Pero pienso en los que cayeron para construir un país decente. Y no los que cayeron hoy, sino de los que cayeron hace 120 años para crear una república donde imperara la justicia y la ley. Una república decente. Una república donde no hubiera corrupción, donde no hubiera impunidad, donde no hubiera deshonestidad. Una república donde no hubiera malversación. Los que cayeron por un país digno, irrespetable. Y que cayeron en dos guerras de independencia tantos y tantos valiosos compañeros que murieron. Y es en nombre de ellos que nosotros no tenemos otra alternativa que hacer lo que estamos haciendo. Es en nombre de los ideales y de la patria que ellos quisieron que nos vemos obligados a ser severos. Los máximos líderes históricos, Fidel y Raúl, y la dirección del partido han dado y continuarán dando muestras de un combate frontal, transparente y sin tolerancia contra las manifestaciones de falta de ética y de ejemplaridad de los cuadros, siempre en nombre del pueblo y por la unidad de nuestra patria. La revolución no merece ni traidores ni corruptos, y es más grande que cualquiera de nosotros. Nadie tiene la autoridad para eludir esos preceptos éticos que son cimiento fundamental del pacto social del modelo socialista. Y hoy estamos convencidos de que los resultados de la investigación serán dados a conocer, porque no hay vergüenza en el hecho de llevar a la luz el crimen y la irresponsabilidad, sino en el vil acto del encubrimiento. Volvemos a Toledo Sander y su artículo en Cuba Periodistas cuando dice la primera víctima de la corrupción es la confianza. Por algo Fidel, líder indiscutible de la Revolución Cubana, siempre hizo énfasis en la batalla contra esos vicios, contra esas formas degeneradas de existencia del dirigente, del funcionario, contra esa cultura de la simulación y el latrocinio de la que es tan difícil despojarse. Como ustedes saben, estamos envueltos en una batalla contra vicios, contra desvíos de recursos, contra robos. Pero no piensen que el robo de materiales y de recursos de hoy, o del periodo especial, el periodo especial agudizó, porque el periodo especial creó muchas desigualdades y el periodo especial hizo posible que mucha gente tuviera mucho dinero. En esta batalla contra vicios no habrá tregua con nadie y cada cosa se llamará por su nombre. Y nosotros apelaremos al honor de cada sector de algo, estamos seguros, de que en cada ser humano hay una alta dosis de vergüenza. Es tremendo el poder que tiene un dirigente cuando goza de la confianza de las masas, cuando confían en su capacidad. Son terribles las consecuencias de un error de los que más autoridad tienen, y eso ha pasado más de una vez en los procesos revolucionarios. El general de ejército, Raúl Castro, también lo tenía y lo tiene claro, como Fidel y el Che. La corrupción es equivalente a la contrarrevolución. Y es corrupto todo aquel que roba, todo aquel que se vale de su cargo para obtener prebendas, todo aquel que no vive como el pueblo, más aún en días como estos en los que la escasez y los apagones minan el bienestar de tantos. Sabemos como Martí que la miseria pasa, pero la deshonra no. Y no hay peor deshonra que acumular privilegios mientras se pide sacrificio, mientras se exige disciplina. Nadie puede estar por encima de la ley, pero incluso más allá de lo legal, pesan los más de 60 años de lucha y resistencia de Cuba. Los que no puedan con ese peso, con esa exigencia, los que no tengan la capacidad de lidiar con esa responsabilidad histórica, deben renunciar. Y los que intenten engañar al pueblo, los que lucran con el erario público, para eso es la justicia, severa y rauda. Los corruptos ponen en peligro a la revolución, pero nosotros la vamos a salvar. Síganos en nuestras redes sociales y recuerden que regresamos el jueves justo después de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao.